Hola, ¿cómo están amigos de Life of D? Soy Daniela Magún y hoy estoy feliz porque nosotros aquí tenemos la exclusiva del primer desfile en México de Salvatore Ferragamo. Es un desfile que promete estar increíble y la verdad estoy emocionadísima que solo nosotros podemos ir al backstage. Bueno, estoy con Fernanda Lagones, que yo le platicaba que soy fan de su blog fielalicious.com, se tienen que meter porque de verdad no saben. Es muy divertido, pero también te deja pensando muchas cosas. ¿Cómo estás Fer? Muy bien, muy bien. Aquí a medio peinado. Además, ella es hija del arquitecto Miguel Ángel Aragonés. ¿En quién se inspiró? ¿En quién está inspirada toda esta colección? Entonces yo lo que te quiero preguntar Fer es, ¿tú cómo encuentras ese punto medio que se da hoy entre la moda y la arquitectura y qué tienen que ver en tu vida esas dos artes? La verdad es que crecí entre esas dos cosas, ¿no? Entre moda y arquitectura. Moda porque fue un poco una parte de mi camino, ¿no? Hice algunas fotos de chiquilla y me he dedicado un poco más a la parte como de styling y trabajo un buen tiempo en Mercedes Benz, Fashion Week y todas estas cosas. Entonces ha sido algo con lo que yo crecí desde muy chiquita y donde me he encontrado como muy cómoda, ¿no? Y la arquitectura pues fue parte de mi ser, ¿no? Desde que nací es lo que se oye en mi casa, lo que comen en mi casa, lo que respiran en mi casa. Todo el tiempo esa arquitectura es de que ya. Pero creo que es eso, ¿no? Se unen estas dos partes en que las dos son una forma de arte, son una expresión artística pero que tiene un uso para la gente, ¿no? No es como simplemente un cuadro o una escultura que la ves y te puede mover cosas o no. La moda la haces tú ya. Pues yo estoy segura que lo vas a hacer increíble como todo lo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues ya nos estaremos viendo por ahí. Pues como siempre con la gente más importante, en los eventos más importantes y estoy aquí con Miguel Franco, que es director de Bobby Brown. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muy feliz de estar aquí contigo. Yo la verdad que estoy intrigada de saber por qué se hizo esta mancuerna entre Ferragamo y Bobby Brown para hacer el look de maquillaje de esta pasarela. Bueno, definitivamente Bobby Brown y Ferragamo son marcas afines. Nuestro consumidor es muy similar y por eso es que hacemos esta alianza. En cuanto a la tendencia de maquillaje, ¿qué es lo que esperamos? Mira, definitivamente es una piel completamente desnuda, una piel limpia, una piel brillante, una piel que muestra mucha salud. Rosas en los labios, corales en las mejillas, bronceados, lo que hace que la tendencia sea muy similar a lo que busca hoy Ferragamo. Bueno, estoy aquí con Julio del Grupo Rey, que me da mucho gusto verte, te conozco desde hace muchos años. Ya sé, ya sé, era muy fan de tu grupo y ahora de ti, de tu blog y todo, así que qué padre estar aquí contigo. Gracias Julio, yo soy muy fan y sigo siendo muy fan de tu grupo y seguiré, porque ustedes todavía tienen para rato, ¿no? Ay, pues esperemos, ojalá que sí. Julio también es la sorpresa de la noche, que ya no va a ser sorpresa para nosotros, pero sí o no eres la sorpresa. Exacto, era sorpresa, pero exacto, ya fue. Me invitaron a ir a la pasarela con un look, un look que me encanta, que es un trajecito azul precioso de la colección. Yo me acuerdo cuando íbamos empezando apenas con el grupo que una vez entré a una tienda de Ferragamo y vi una chamarra de piel y la agarré y toqué la piel y estaba preciosa, ¿no? Y vi el precio y dije, no, bueno, todavía no. Yo no sé ustedes, pero yo estoy listísima para salirme a sentar al front row a ver el desfile. Vamos a ver todo lo que se preparó aquí adentro, allá afuera. Ya saben, en Life of D siempre.